Bienvenidos a un video más mi gente Ayer estuvimos analizando los mejores y peores vestidos De la alfombra roja de los premios Soberano 2024 Donde Yailin la más viral no llegó a tiempo Para que le hagan las fotos que estaban haciendo En los premios Soberano Por ende no pudimos evaluar su vestido O sea según nuestro gusto verdad No es personalidad sino vestido Pero según People en español Yailin la más viral entra entre los mejores vestidos O mejores vestidas de la gala de premios Soberano 2024 Mire aquí están viendo que dice Las mejores vestidas de premios Soberano 2024 Eso es People en español Aquí en la portada tenemos a estas tres grandes De verdad obviamente tenían que estar estas tres Que son para mí las que estaban más hermosas Mira aquí dice que en la número uno No sé si People en español tiene la número uno Como la mejor de todas O el orden del factor no altera el producto No sé como People en español lo evaluó Dice Desde Clarisa Molina y la materialista hasta Yailin la más viral Aquí te compartimos nuestras celebridades favoritas de premios Soberano 2024 Que lucieron sus mejores galas confesionadas por modistas dominicanos Dice aquí Dice aquí Yailin la más viral de gala en premios Soberano 2024 Número uno de 14 Robert Basque la vistió Robert Basque al parecer Uno nuevo ¿verdad? Podemos ver aquí A Clarisa Molina como número dos Presentadora en premios Soberano Luego tenemos por aquí la número tres A la materialista que ahí coincidimos Porque fue la número tres que nosotros la pusimos Luego tenemos por aquí a Luz García No la evaluamos a Luz García porque no había llegado todavía Tenemos por aquí en número cinco a Natalia Jiménez Tampoco a Natalia Pero está número cinco Natalia Jiménez Número seis Evelina Rodríguez Tenemos número siete Milly Quesada Wow, está heavy Ahorita tú vas a ver los memes ahí Con como La mala de los 101 Dálmata Número ocho Pamela Sued Que esa fue la primerita que nosotros evaluamos Pamela Sued Luego tenemos número nuevo A Jenny Blanco También allá hay pila de memes con Jenny Blanco Mi gente Que ya en un momento le vamos a hacer Un videito reaccionando a los memes de los premios Soberano Número diez A Caroline Aquino Número once Quica Rocha ¿Y dónde está entonces Vitaly? ¿Verdad? Número doce Ingrid Gómez Número trece Aquí está Heidi Cruz Número catorce Doctora Tania Medina Al parecer los del edificio rojo No entraron en este top De las mejores vestidas Que por ahí Hay muchos vestidos Espectacular No sé si es que People in Español se vende ¿Verdad? No sé si se vende Porque realmente nosotros evaluamos ayer Que le voy a dejar aquí Una etiqueta para que vayan a ver Ese análisis de las mejores y mejores vestidos De la alfombra de los premios Soberano 2024 Pero aquí nada más están las mejores vestidas Y no está Ni Vitaly Ni está Ninguna de las mujeres del edificio rojo Que había muchas que estaban espectacular Bueno En otro ámbito mi gente Podemos ver Que Yailin Lamas Viral Ha sido sumamente criticada Criticada ¿Por qué? Porque dicen que aunque vista de seda Mona te queda Y es por la siguiente razón Miren aquí podemos ver a Tecachi Luciendo la medalla De la invitación ¿Verdad? De los premios Que ya están Vestidos Camino para los premios Aquí podemos ver a Yailin Ya en los premios posando Y Está espectacular ¿Verdad? Pero miren esto Uh 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 Por eso es que dicen que aunque Te vista de seda Mona te queda Vamos a verlo de nuevo Para que ustedes puedan analizar Miren O sea ahí le entró El barrio a Yailin Lamas Viral El barrio le entró a Yailin Lamas Viral Ahí Luego podemos ver a Yailin Entrando Ustedes van a ver por qué Que dicen en las redes Que aunque te vista de seda Mona te queda Ahí está Claro Tiene que saludarlo Porque que es obligado Que Shadow Blow Debe de ir A los premios Porque Es la canción de él Con ella Que está nominada Ahí Tecachi No podía prohibirle Que Que vaya A los premios Seguimos viéndola Aquí está Esas son fotos De ella Maquillándose Miren aquí mi gente Aquí es que dice Yailin hizo un like Después de los premios Donde dice que No Que no ganaron Pero que si yo Que Que gracias A sus fanáticos Se está comiendo Una costillita A la barbecue Y han surgido Un millón de fotos Un millón de críticas Que Realmente Ahí lo que se ve Es Muchas personas Diciendo que Que hay Que eso es sencillez Que eso es humildad Pero hay otros Que dicen Que como una mujer Después de venir De unos premios Verdad Va a coger Para un restaurante A Como que eso No tiene como elegancia Dicen muchas mujeres Incluso Muchas mujeres Del medio Miren aquí Donde continúa Este es el video Que está más viral Verdad Donde se le ve a ella Que sale corriendo La llaman Y ella sale corriendo Como A bailarle A su público Ninguna otra mujer Del medio Hizo eso Actuó Decentemente Actuó Con delicadeza Sin embargo Ella No Ella salió Corriendo Y Uh 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 Y le salió Lo del barrio Dicen muchas Miren aquí Sigue posando La chivirica Aquí continúa ¿Me entiendes? Haciendo gestos Que Para muchas personas Eh No son dignas De una dama Que ninguna otra mujer Lo hizo Solamente Yailin la más viral Y por eso Dicen Que Cometió El Hizo el ridículo Del año Hizo el ridículo Del año O sea Yailin la más viral Eso es lo que dice Mucha gente Yailin la más viral Pudiera estar Hermosa Muy bien vestida Incluso El modista Que la vistió Es O sea Es una leyenda Es Un genio De la moda Pero Realmente Por eso que dicen Que aunque te vista De seda Cuando dicen Viste de seda Es que te puede vestir Con el mejor vestido De De la gala Del mundo El mejor vestido Del mundo Y Mona te queda O sea Diciéndole que ella Sigue siendo Como quiera Una campesina Una Una barrial Que no tiene Modales Y A mí me gustaría Saber Cuál es su opinión Para People en Español Ella fue La mejor vestida Y creo yo que Habían mejores vestidas Que ella Aunque no le quito De que si Estaba espectacular Ese vestido O sea Hay que reconocer El vestido Estaba muy bonito Pero para mí No fue la mejor vestida Incluso Ata Vitaly Estuvo Mejor vestida Que ella Pero incluso Vitaly Ni sale En ese top Así que nada Mi gente Dejar ahí En la caja De los comentarios Cuál es su opinión Sobre este tema Entienden ustedes Que Yailin La Más Viral Fue La mejor vestida La número uno Y entienden ustedes Como dicen Los internautas Ahí en los comentarios Del video Donde ella sale Corriendo en la alfombra roja A mover la chapa Que vibran Entienden ustedes Que Debió hacer eso O Entienden ustedes Como muchos Que ella Es Una ridícula Y otros Dicen Que es Muy humilde Y que es Muy Sencilla Dejarlo ahí En la caja De los comentarios Que ustedes opinan Me gustaría saber Que ustedes opinan Se despido De ustedes Ranser Soto Esto es Cartel TV Adiós www.soro.com Aegis A A A A A A A A A